cuando uno va a jugar algún videojuego siempre nos fijamos en los gráficos las animaciones la jugabilidad así como ella hizo contigo y por supuesto lo más importante la historia una historia con buenos personajes personajes que al verlo se te caigan hasta las nalgas de lo buenotes que están mira no más ese tubo de escape sé que un buen juego se compone de los protagonistas y todo eso pero y los antagonistas ellos también tienen sentimientos y es por eso que hoy vamos a hablar de los saqueadores de minecraft y si gente me he enviciado en este juego hasta tal punto de no poder dormir sin haber terminado mi casa en minecraft hasta ahí todo bien todo correcto hasta que pensé dónde puedo construir mi casa en qué parte en qué lugar necesitaba respuestas y por más que buscaba no lograba encontrarlo hasta que por accidente encontré una aldea una aldea oculta entre los cuadros y pensé ese lugar perfecto había de todo un gol en maderas bajas librerías mi ganas de besarte y una montaña mi mayor deseo era vivir en una montaña en esa montaña y vivir cerca de los aldeanos y estarle robando su comida era un amor mutuo todo iba de maravilla hasta que aparecieron ellos al inicio no sabía lo que estaba sucediendo pero me agarré los no te enojes y les hice frente y por más que me atacaban nunca perdí siempre ganaba nunca perdía hasta ese día me enfrenté contra ellos muchas veces defendí mi aldea muchas veces pero seguían apareciendo yo ya estaba harto de esos sujetos y me preguntaba por qué que les atrae tanto como para venir a visitarme y robarme de esa manera es cierto soy hermoso pero no es motivo suficiente como para venir a robarme yo un ser inocente que nunca le ha robado a nadie porque a mí me sentía como esas relaciones donde hay un tóxico pues ellos eran los tóxicos y si no me creen pues miren todos esos adornos me dejaron como dice romeo no es amor es obsesión pero luego de un tiempo por cosas de la vida encontré un vídeo que hablaba sobre los saqueadores dicho vídeo me resolvió dudas dudas que me dejaron triste me di cuenta me di cuenta que venían a robar la aldea y no mi hermoso corazón la traición hermano no duele me lastima me quema que llamen a los bomberos porque me estoy quemando lastimaron mi corazón y con eso no se juega fue ahí en ese preciso momento que me resigné a ellos y los olvidé me costó pero tenía que aceptarlo y decidí alejar mis pensamientos de los saqueadores y fui en busca de un burro si gente un hermoso y bello burro entonces caminé y caminé buscando a mi burro hasta que lo encontré estaba tan feliz por un momento sentía que lo tenía todo hasta que volvieron a aparecer no entendía cómo no se les caía la cara de vergüenza yo ya lo sabía todo pero ellos eran indiferentes conmigo por eso y como eran muchos decidí mejor evitarlos no es que sea un cobarde no pasé horas buscando un burro y al final que me lo terminarán matando no 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 tan pendejo no soy pero no me mal entiendan los saqueadores le dan un sabor fresco al juego pues de por sí minecraft es un juegazo por el simple hecho de construir pero yo y muchas personas sabemos que no serían lo mismo si no fuera por los zombies los animales y los demás mobs por eso siempre estarán en mi corazón y ahora la historia minecraft fue creado un 17 de mayo del 2009 por esta maravillosa persona pero no fue hasta el 28 de septiembre del 2018 cuando se anunciaron los nuevos mobs que iban a estar en este juego imagínense a los diseñadores de este juego pensando en las formas de tocarles los no te enojes a sus fans o sea no sólo bastaba el hecho de tener a los zombies y los creepers sino que también a los saqueadores y sabes que fue la mejor decisión de sus vidas porque cuando menos te lo esperas ya hay una horda siguiéndote queriéndote matar sólo por el hecho de que estás hermoso no tanto como yo claro y no importa dónde te escondas esos ingratos te buscan hasta debajo de las piedras para que una novia tóxica si los tengo ustedes fin de la historia gracias por ver este vídeo te agradecería que le dieras me gusta lo compartas y comenta qué es lo que más te gusta de este hermoso y bello juego llamado minecraft y me despido deseándote un buen fin de semana y nos vemos hasta pronto y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.